Música 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 Ayúdame Dios mío No quiero recordarte Prohíbele a mi boca Que le vuelvo a nombrar Si escribiste un vestido a los dos Por diferentes rutas No me dejes Tarde en querer alcanzar Lo que no puedo hacer Ayúdame Dios mío Ayúdame a olvidarte Pinchando este cariño Que no puedo olvidar Gracias Muchísimas gracias a la hora Música Música Voy a contarles a ustedes Lo que a mí me sucedió En la cuestión más profunda De mi vida yo he sentido Y en la reunión Y en la reunión Todas las pasiones Entre vivas y entre goles Por España se brilló Vino el vino Y como el vino Eres con la desegra Y solo me canté Por el pacho del vino Y yo la te acercio De oro Una presenza Y contra la palma Se da vino el panrio Vino el panrio Vino el panrio El vino de nuestra tierra Bebido en tierra de la niña Que ya en casa de este vino Tu amor se ve lejos Tu amor se ve lejos Por ella grita amor Y yo le pido en tierra de la niña La noche duro en tierra de la niña Mi sonido pudo Un español No de pronto se cuchilló Un gramo como su mamá Atartó y me dio Y un pasor se adió Que nos hizo recordar Esa alegría Le pido en tierra Y a nadie reía Y a todos lloran Olviendo esta munición Alianza y alianza Verán El marido Sufilo De patria ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, que bien baila! ¡Como me gusta! ¡Ven que así! ¡Hace el baño! ¡Olé esa mujer bonita! ¡Vámonos bien! ¡Olé! 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 Amén. Música La toda la vida es el valor de esta tierra Viva el valor de la tierra La toda tierra Viva el valor de la tierra La vida terminó No, 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 no. 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 No, no, no.